hola muchachos cómo están el día de hoy estamos trayendo un vídeo para explicarles cómo sacar currency con sextantes que son estos ítems de aquí el día de ayer o antes de ayer un amigo me preguntó oye tengo unos 60x o unos 70x y quisiera llegar a los 100x para poder conseguir el headhunter que quiero comprarlo es un cinturón caro entonces me dijo que puedo hacer para poder conseguirlo relativamente rápido no importa qué tan aburrido sea el método no me importa lo que sea quiero hacerlo para poder sacar mucha currency rápido y poder comprar este el ítem que quiero lo más rápido posible y este método es exactamente eso es un método que no necesariamente es muy divertido porque no implica jugar el juego sino estar utilizando esta currency para poder sacar objetos para vender y una vez que tengamos eso lo vendemos y podemos duplicar nuestra inversión yo aquí tengo el equivalente a un exalted en sextantes los extantes son estos ítems de aquí y veremos cuánto podemos sacarle a esto y también una pequeña recomendación esta inversión realmente brilla cuando lo hacen no con un exalted sino cuando lo hacen con 10 exalted o con 20 exalted para poder duplicarlo y convertirlo en 15 20 o 30 exalted la inversión inicial que han utilizado vamos a explicar paso a paso cómo se hace esto no es muy complicado pero para la gente que no tiene ni idea de cómo funcionan los extantes vamos a explicar un poco eso los extantes se colocan en estas esferas que ustedes tienen que ir consiguiendo por matar al jefe rojo al jefe azul a maven y al uber elder cuando matamos a todos esos jefes nos van a dar una esfera por cada uno de ellos y este las podremos tener para potenciar nuestro atlas nosotros podemos utilizar sextantes en estas esferas y al colocarlas en estas esferas agregan eventos a los mapas estos eventos pueden ser que aparezcan más enemigos de fuego de frío de rayo entre más enemigos tengamos en un mapa más ítems nos van a caer y tenemos más chances de que nos caigan cosas buenas pero también aparecen eventos bastante especiales y bastante buenos como son que aparezca delirio o que aparezca legión o que aparezca billón o que aparezca harvest o cosas que son muy muy buenas en los mapas hay gente que le encanta mapear mapas muy muy cargados con eventos especiales todo el rato y que está dispuesta a pagar buena cantidad de plata para tener estos sextantes de manera garantizada y no tener que estar roleando por su cuenta y estar viendo este si me salió este no me salió nosotros vamos a estar haciendo esos ítems para poder vendérselo a esas personas primero que nada tenemos que tener nuestras cuatro esferas y aparte en el árbol del atlas deberemos tener esta rueda de aquí que hace que los extantes nos duren una vez más los extantes al colocarlos en las esferas nos sirven para tres mapas pero teniendo esta rueda de aquí nos sirven para cuatro mapas entonces la mayoría de gente compra los extantes que tienen cuatro usos en lugar de solamente los que tienen tres usos como hemos dicho salen varias y varias opciones con los extantes pueden salir enemigos de rayo por ejemplo como los que tengo acá enemigos de frío y así pero esos no son tan buscados entonces lo que hace la gente es colocar tres opciones malas en las esferas porque no se pueden repetir las opciones que ya salieron y deja una esfera libre y en esa rolea sextantes para poder tener buenos roles de sextantes ahí también pueden salir opciones malas pero es menos probable como esto se le llama bloqueo de sextantes como hacemos el bloqueo de sextantes cogemos tres opciones malas que sean dos de bichos elementales este de acá por ejemplo salen enemigos de rayo este salen enemigos de frío hay otros que salen enemigos de fuego y este esta de aquí es de shrines hay unos que aparezcan que hacen que aparezcan unos altares que nos dan bufos este también es una opción que sale bastante repetido y que no queremos que nos salga tan seguido así que también la vamos a bloquear estos de aquí son los sextantes ya convertidos en ítems tradeables se hace con estos ítems de aquí que se llaman compas los compas nos caen de los enemigos o también se los podemos comprar a kirak por un caos si venimos aquí le damos a comprar y acá tenemos compas por un caos entonces lo que yo voy a hacer es volver a colocar estos sextantes que ya tienen algo predeterminado aquí y voy a bloquear sextantes voy a poner uno de rayo uno de frío no tiene que ser de frío puede ser de fuego de caos y uno de shrines entonces 2 de 2 de packs de bichos normales uno de shrines y nos queda este libre y sobre eso vamos a utilizar nuestros extantes tenemos 37 sextantes que son el equivalente a un exalted y vamos a ver qué cosa nos sale colocamos uno de estos y no sale un este uno de bichos que se convierten al matarlos y para poder convertirlo en un ítem tradeable le hacemos clic acá y lo podemos sacar y ahora ya tenemos este ítem para poder venderlo para poder saber cuánto vale le hacemos control clic le ponemos el número de usos es importante ponemos 4 y lo que nos da esto es el poeta de agua y que les voy a dejar el link en la descripción en este caso por ejemplo podemos ver que sale unos 4 caos que es más o menos el costo del sextante 34 caos y nosotros o podemos usarlo o venderlo si queremos lo podemos usar para nuestros propios mapas o los podemos vender generalmente no se pierde el costo del sextante casi siempre vale al menos lo mismo y podemos estar haciendo esto varias veces nosotros vamos a estar colocando y sacando y este vamos a ir viendo algunos que valen más y otros que valen menos este por ejemplo por experiencia creo que vale un poco más este acá vale por ejemplo 20 caos entonces tenemos ya este que está valiendo 20 caos y podemos irlo separando y viendo algunos otros acá vamos a sacar uno más voy a estar tal vez adelantando esto para que este vídeo no sea tan largo y nos vemos hacia el final del vídeo bueno aquí estamos después de haber sacado todos los sextantes todos estos de aquí valen poco valen tres o cuatro caos o por ahí este de aquí vale como ocho caos más o menos y estos de aquí son los buenos este de conquerors vale según él donde está según las búsquedas están 110 caos por ejemplo este de delirio también vale como 110 caos más o menos este de ritual está como unos 30 caos o 40 caos este de aquí valía como unos 50 caos y este de acá vale como unos 20 50 caos en total lo estuve sumando y tenemos 310 caos en total de lo que hemos sacado aquí sin contar esto esto de acá se puede volver a vender se vende por tres caos cuatro caos es un poco pesado pero se puede vender si lo venden en grandes cantidades también la gente se los compra más rápidos así en lugar de vender sólo uno de strongbox que vale 4k o 5 caos este venden 10 la gente les va a comprar de golpe los 10 y se ahorraron ese problema es por eso que conviene hacer esto con grandes cantidades de inversión hemos invertido un exalted y el exalted ahorita está 155 caos más unos 37 o sea que le podemos quitar acá 155 y más o menos unos 37 caos en este en compas menos unos 37 caos tenemos 118 caos que los hemos generado de la nada y no estamos contando estos de acá que son como unos 3 o 4 caos y yo diría que acá podemos es cuánto es 5 10 30 30 por 30 por 4 más o menos o 30 por 3 caos si quieren 30 por 3 son 90 caos que también tienen que pueden usar estos extantes ustedes o venderlos como ustedes quieran o sea igual hay un valor aquí pero vamos a dejar que son 118 vamos a dejarlos bonito en 120 caos invirtiendo un exalted y tomando en cuenta de que el exalted está 150 prácticamente hemos convertido un exalted en dos casi y esto es porque yo estoy buscando precios en la página este de tradeo oficial donde la gente pone estos precios y lo vende rápido pero hay un servidor de score les voy a dejar el link en la descripción que es específicamente para tradeos que se llama el forbidden troupe y hay una categoría que pueden ver ustedes que se llama archinémesis bulk bulk quiere decir que se venden grandes cantidades y aquí ustedes pueden ver los precios que manejan estos menes aquí en el servidor acá cobran más caro porque la gente suele vender buenas cantidades de ítems y por ejemplo a mí el que me salió que era el error está cada 110 caos el conqueror que también me salió uno de conqueror está 130 caos y estos son personas reales poniendo la cosa la lista de cosas que tienen y están poniendo el precio de cada uno esta persona vende 130 caos mientras que en él en la página está 110 porque porque esta persona tiene 11 de estos entonces cuando uno tiene 11 la persona que viene el comprador te compra 10 o te compra 5 te compra todo lo que tengas entonces está dispuesto a pagar 20 caos más por cada uno porque está comprando en grandes cantidades lo que ustedes pueden hacer es copiar este este texto igualito como lo tiene esta persona o sea siempre se van a los últimos comentarios los últimos comentarios de esta sección de compas en archinémesis bulk en soft core y como se llama y copia en la lista y reemplazan acá nada más su este pueden poner swing game aquí pueden poner el nombre de su personaje acá por ejemplo esta persona pone el nombre de su personaje y les van a empezar a whisper o ya sea por discord o les van a whisper este dentro del juego esto de acá se los recomiendo si es que ustedes van a invertir como les había dicho unos 10 exaltes o unos 20 exaltes porque porque es una molestia extra porque aparte vamos a estar en el juego y vamos a tener que estar atendiendo al discord o de todas maneras nos pueden whisper dentro del juego pero es como que distrae un poco más pero la ventaja es que aquí está 110 aquí está 130 porque esta persona lo está vendiendo por grandes cantidades y las otras cosas que no valen tanto por ejemplo igual las están vendiendo por ejemplo acá ven que hay sextantes de blight lo venden 5 caos cada uno esta persona cuando en la búsqueda sale que está 3 caos o algo así pero esta persona tiene 16 sextantes de blight a la gente que le interesa hacer blight lo va a contactar al que le gusta hacer bestias por ejemplo este es en heart está 2.5 cada uno entonces hay un valor real en estos de acá que parece que no valen mucho igual hay un valor porque lo separan por tipos y sacan tengo 10 de estos tengo 15 de estos tengo tanto de estos y pueden sacar una mayor ganancia por ejemplo si yo de acá lo separe porque este de acá no vale 4 sino vale 8 y si tuviera varios de estos fácil los puedo vender en 10 cada uno de estos y así esta es una forma de sacar currens y rápida como pueden ver este sin sin mucho riesgo pero que puede resultar aburrida para mucha gente porque no he hecho nada en el juego como tal no he jugado no no he crafteado no he matado bichos ni nada por el estilo pero he convertido un exalted si soy si soy realista he convertido un exalted en más de un exalted en verdad he convertido un exalted en 2 exalted y pico 2.2 exalted probablemente si me pongo a vender todo esto entonces si lo hago con un exalted tal vez haya una ganancia o a veces quedas parche con un solo exalted puedes quedar parche si es que no tuviste suerte con buenos roles y puedes quedar parche en un exalted pero si lo haces con 10 o las con 15 o los con 20 y sacas ganancia y sacas ganancia fuerte sacas el doble sacas el triple yo no recomendaría hacer este método si ustedes tienen pocas horas de juego o si lo suyo no es este comprometerse con algo para conseguir un ítem en particular como por ejemplo mi amigo que quería conseguir el headhunter y no les recomendaría hacerlo si es que no planean hacerlo de esta manera hay otras formas de hay otras formas de conseguir currens y que les vamos a ir diciendo pero esta es una de ellas no quería guardarme esto para mí porque me ha funcionado a mí le ha funcionado a mi amigo y que valía la pena este comentarles si les interesa pues pueden hacer este método y pueden sacar currens y rápida para completar esa bill que están queriendo armar o ese ítem caro que están queriendo comprar ojalá que este vídeo les haya sido de utilidad muchachos si tienen alguna duda sé que algunas cosas son un poco confusas y para algunas personas me estaban diciendo antes de irme que cuando ponen la búsqueda les agarra esto de acá del ítem level y por eso no les votan ningún resultado si ustedes le quitan aquí esto de ítem level ya les empieza a arrojar resultados y pongan acá siempre el uso que es cuatro usos y aquí pueden empezar a ver los precios en algunos casos no se va no se van a encontrar algunas cosas como por ejemplo este de conquerors creo que el buscador está mal porque no me permite elegir el tema de los conquerors en esos casos van a tener que irse a la página de búsqueda y poner la opción en particular escribir conqueror no sé qué cosa no sé qué cosa para poder encontrar el resultado si quieren hacerlo un poco más fácil pero con un paso extra pueden venir al servidor de discord del tft les voy a dejar el link en la descripción y ahí van a encontrar a la gente que quiere vender y cuánto es el precio al que están vendiendo si ustedes no quieren entrar al tft simplemente ponen sus ítems a la venta en su baúl de mapas perdón en sus baúles premiums y simplemente ponen 120 caos por ejemplo si quieren y ya está probablemente acá no me compren por 120 caos acá me lo van a comprar probablemente por 110 en el servidor de discord me pueden pagar 130 siempre y cuando tenga como que unos 5 unos 6 unos 10 y cosas así pero entonces teniendo eso en cuenta esa es la forma en la que van a sacar ganancia y si tienen alguna duda por favor colóquenlo en los comentarios nos estamos viendo en un próximo vídeo ojalá que este vídeo les haya servido nos estamos viendo muchachos cuídense chao como ya mismo me voy me voy a llevar un par antes de irme